Cuando las hojas caen por el viento, se desprenden del todo, se vuelcan al suelo y entonces se pasean por entre la gente, no temen a todo, se ríen del vértigo de andar livianas perdiendo el aliento, se marcan el cuerpo, lo siguen haciendo, nosotros seguimos nos desvaneciendo pensando en las cosas que menos nos hacen crecer, perdemos el tiempo. Como cuando la gente cae por el tiempo, se despide de todo, se vuelca hacia adentro y entonces se olvida de andar sonriendo, se pierde de amigos y el pálpito del corazón se va muriendo muy lento, muy lento, al sol es de noche y el cielo es infierno y todos sabemos que andar pereciendo es cosa de locos, nos resta y nos causa dolor, perdemos el tiempo. Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar Y es que la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad Como cuando creemos que seremos eternos los dueños de todo, de todo el universo Y entonces abusamos de lo que no es nuestro jugando con fuego, seguros de tener la razón Quizás nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos Y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampas, mentiras, ni nada que nos haga morir Ganemos el tiempo Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar Y es que la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar Y es que la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar Y es que la oscuridad se nos sube a la mente con facilidad ¡Es difícil estar contemplando la forma para equilibrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!